Dormía esta madrugada, esto hacía la policía en un mega operativo junto a la fiscalía. Ingresaban a la casa del alcalde de Punta Negra, Winton O'Feda, porque él está investigado y acusado por cabecilla de la banda Los Charlies del Sur. Ahí están ingresando armados, el equipo especial de la policía ingresan al segundo piso y ahí en pijama, en su habitación, se encuentra el alcalde ya detenido. Junto a él han sido capturadas otras 13 personas, hay una que se encuentra buscada, y ustedes van a ver en ese momento, es en el que ya detienen al alcalde Willington O'Feda. Ahí está, sobre el piso, con los brazos atrás, le ponen las escosas y el chaleco respectivo de detenido. Él está acusado de encabezar esta banda Los Charlies del Sur, dedicadas al tráfico de terreno y a extorsión. Ojo, se han intervenido más de 20 casas y terrenos y también oficinas de la municipalidad. Así es, porque él no sería el único. Claro está que la municipalidad le servía como centro de operaciones para cometer sus delitos y también hay otros funcionarios ediles y un policía. Más temprano, Camila Zapatas estuvo con el ministro del Interior. Ella ha estado durante todo el desarrollo de la noticia y nos trae más información. Camila, adelante. Así es, Mabel, Pamela, muy buenos días. Continuamos en el distrito de Punta Negra, exactamente en los exteriores de la municipalidad. Este medio operativo que comentaban empezó aproximadamente a las 12 de la mañana. Partimos desde Lima, llegamos hasta este distrito. De inmediato se puso, se fue, la policía se desplegó en 26 casas exactamente a lo largo de este distrito y otros. Y, pues, ven ustedes en imágenes cómo fue el allanamiento de estos inmuebles. Exactamente 26 y 4 incautaciones también de terrenos. Pues, esta organización liderada por el alcalde que ustedes mencionaban, Willington Robespierre Ojeda Guerra, se dedicaba a la usurpación agravada de terrenos, corrupción de funcionarios, peculado, delitos conexos al peculado, falsificación de documentos y otros delitos, pues, contra la paz pública en la modalidad de organización criminal. Es terrible lo que está sucediendo en estos momentos. Incluso hay un candidato a la alcaldía de este distrito que se llama Samuel, Miguel Samán. Miguel Samán de Somos Perú. Él estaba postulando para este distrito, para la alcaldía, y también está implicado en esta organización criminal, en los Charlies del Sur. En este operativo han participado 489 policías, 30 fiscales, 178 vehículos de la policía, dos buses para traslado y el fiscal a cargo es Ramiro González Rodríguez. Además, la jueza Katia Yésica Cabanillas y los lugares de intervención que mencionaba, que no solamente es el distrito de Punta Negra, son San Bartolo, Lurín, Villa El Salvador, Barranco, La Molina, Surco, Cercado de Lima y San Borja. Alrededor de estos distritos se han allanado terrenos, se han incautado inmuebles, puesto que estas personas, estos criminales, exactamente 15, estaban desplegados por estos distritos. Como lo mencionaban, falta a una persona capturar que ya está siendo buscado. Él sería, pues, quien se encargaría de ser el brazo armado de esta organización. Y, pues, como ustedes también han mencionado, hay un policía implicado, un suboficial de tercera que era chofer al interior de esta organización. Hay siete funcionarios públicos, entre ellos un gerente municipal, un gerente de administración tributaria también, son muchas las personas, Mabel, te escucho. Camila, lo que nos estás contando es importante porque esto es fruto de una investigación que se ha llevado a cabo durante los últimos nueve meses. Aquí hay investigación, inteligencia de la policía, hay testigos, hay personal encubierto, hay llamadas telefónicas, todo para que finalmente el juez permita esta intervención. Y hay que felicitar a la policía porque, además del resto de megaoperativos que ha llevado a cabo con mucho éxito, este, si no me equivoco, es el sexto alcalde. Así es, así es, es el sexto alcalde. Vamos a hacer un recuento porque tenemos quien fue alcalde de Chilca, el alcalde de Villa María del Triunfo, el alcalde del distrito de Ricardo Palma, en la provincia de Guarochirí. El de Santa Rosa. Tenemos el de Santa Rosa, el de San Bartolo. Que está fugado, ¿ah? Él está prófugo, él no ha sido detenido. Pero esto, lo que nos está diciendo es que no hay impunidad. Basta ya de utilizar el sillón municipal para hacerse ricos, para delinquir, para meterse la plata al bolsillo. Y esto lo estamos viendo. Ojo, que esto no es novedad para los vecinos de Punta Negra. Porque ya desde hace un par de años, ellos denunciaron dos cosas. Uno, que este sujeto estaba lotizando terrenos y vendiendo, y vendiéndolos con sus secuaces. Y también denunciaban que este sujeto era sumamente agresivo. Que uno no podía ir a quejarse por la falta de recojo de basura, o porque el distrito, la municipalidad no estaba dándole los servicios necesarios, ¿no? Los agredía verbal y físicamente. Además, también hemos denunciado aquí, en Buenos Días Perú, que uno de sus agentes de seguridad estaría involucrado también en actos delictivos. Esto ha ido sumando para la policía, quien ha tomado en su momento todas estas denuncias y ha investigado. Y al parecer pretendía darle continuidad, porque según se ha informado también Camila, se ha detenido al candidato de su partido, el señor Miguel Samán, de Somos Perú. Es decir, pretendían perpetuar este sistema delincuencial que se había inquistado dentro de la municipalidad de Punta Negra. Y de hecho, por ahí creo que había un cartel de este candidato. ¿No es así, Camila? De este señor Miguel Samán, candidato a la alcaldía de Punta Negra, por el partido de Somos Perú. Que también ha sido detenido en este operativo. Ahí lo ven ustedes en imágenes. Ahí está. Justamente ahí está ese candidato, ¿no? Y compañeras, ustedes mencionaban, Panorama sacó una nota hace no mucho, de que este alcalde agredía a sus vecinos. Terrible. Físicamente hay gente que ha denunciado que esta persona los ha golpeado, ¿no? A puño, con sus manos. O sea, terrible. Le agredía a sus vecinos. Además, realizaba fiestas en la playa. Incluso uno de los hechos ilícitos por los cuales está capturado es por realizar una fiesta de electrónica en la playa y por realizar un aniversario del distrito utilizando fondos de la municipalidad. Exactamente 30.600 soles. Entonces, estamos hablando de una persona que hacía actos ilícitos al interior de la municipalidad de Punta Negra. Que vean cómo está, además, ¿no? Este distrito existe desde 1954 y ¿qué ha cambiado en el distrito? ¿Qué es lo que vemos que haya mejorado? Esta persona solamente entra a la municipalidad y no mejora, sino que roba. Incluso hemos estado viendo su casa, su vivienda, una vivienda bastante grande y además los funcionarios implicados igual. O sea, han hecho y deshecho con el dinero de la municipalidad y con el dinero de los vecinos. Claro, estos sinvergüenzas han llegado ahí solamente para delinquir. Y el mensaje que está enviando aquí la policía y es el Ministerio Público es que basta ya y que lo tiene que pensar. Si usted está candidateando y piensa, piensa que puede hacer, que puede llenarse los bolsillos a costa de los vecinos, pues piénselo bien, porque la justicia está ahí. Más temprano estuvimos con el ministro del Interior y ojo, yo le pregunté si habían más alcaldes, ¿no? Bajo investigación y dijo que sí, que por lo menos uno. Así que tiemblen aquellos que tienen rabo de paja, porque pronto la justicia les va a caer. Ellos saben quiénes son y los vecinos saben quiénes son, porque los vecinos son testigos. Pero felizmente la voz de estos vecinos, las denuncias fueron escuchadas y finalmente todo terminó de esta manera. Antes que termine la gestión Edil, ¿no? Porque muchos dirán, en unos meses me voy y acá no pasó nada. Pues no es así. La justicia llega, tarda, pero llega. Con razón, pues, hay tantos problemas con los terrenos, ¿no? Tanto tráfico de terrenos que terminan incluso con enfrentamientos y con muertes, ¿no? El mismo ministro Mauro Medina decía que el sicariato es un delito que se conecta también con la extorsión y no se descarta que la línea de investigación también vaya por ese lado. Así que, ojo, crímenes que se hayan producido en Punta Negra podrían también ser investigados como parte de la investigación de esta organización criminal. Ahora, Camila, ¿en manos de quién va a quedar la municipalidad de Punta Negra? Porque lo que también nos ha mencionado el ministro es que se han intervenido oficinas en donde se ha incautado documentación sumamente importante vinculada a los Charlies del Sur. Y si hay funcionarios ediles que están también involucrados en esta banda delictiva, los vecinos también deben estar preocupados. ¿Qué cosa es lo que va a pasar con la administración de su distrito? Justamente conversábamos con el ministro y lo que comentaba era que en estos momentos se tienen que realizar las investigaciones correspondientes ya el fiscal a cargo, el señor Ramírez, está a cargo y pasará a disposición de la fiscalía para que se hagan las diligencias correspondientes. La municipalidad, veanlo ustedes, parece completamente abandonada en estos momentos. Es lamentable la situación que ocurre, pero sí lo que sabemos es que va a tardar esta investigación porque justamente son seis exactamente las oficinas que han sido, digamos, incautadas y dentro de ellas los documentos que comentas muy importantes para poder cerrar esta investigación y luego de eso se determinará la pena que se le dará a estas personas implicadas y probablemente pase a cargo la segunda persona al mando del partido, pero eso todavía hay que corroborarlo. Como decía el ministro, el fiscal tiene que investigar y emitirse sentencia. Luego de ello es que se sabrá qué pasará con la municipalidad de Punta Negra. Justamente eso es lo que preocupa, ¿no? Hay vecinos que transitan por esta zona y no saben exactamente qué está pasando. Han llegado serenazgos también de la municipalidad y muy sorprendidos. No saben exactamente qué es lo que va a pasar con su trabajo. Miren, en estos momentos vienen sacando los documentos dentro de estas seis oficinas que han sido intervenidas. Ya la policía se los va a llevar para que sean investigados, para que se pueda emitir la sentencia correspondiente. Justamente también comentaban este tema del problema de los tráficos de terrenos, ¿no? Tenemos en manos una de las declaraciones de uno de los testigos que hace, digamos, efectiva esta desarticulación el día de hoy y decía, pues, que ingresan a su terreno 30 sujetos desconocidos, provistos de armas, con pistolas, escopetas, a atacar directamente a los dueños. No vamos a mencionar, por supuesto, los nombres, pero sí sorprende cómo actuaban estas personas y que sea en manos y liderado por el alcalde de ese distrito. Tremendo, realmente. Sí, claro. Como te digo, los vecinos sabían perfectamente, es más, se sentían secuestrados por ese sujeto. Así lo declararon en su momento. Y hace apenas dos semanas sacamos un reportaje de cómo Punta Negra se había convertido en tierra de nadie y cómo robaban a plena luz del día. Y lo peor de todo es que uno de los integrantes de esa banda que robaba era un agente de seguridad del alcalde. Y cuando el reportero en ese momento va a investigar, va a la municipalidad, no había nadie, Camila, nadie en la municipalidad que le pueda dar razón. Estaba totalmente abandonado a su cuerpo. Es que vean la situación. Vean cómo está esta edificación, las ventanas, nada más, completamente abandonadas. O sea, sorprende que estén robando dinero y que la municipalidad esté tan abandonada. Porque claro, va a un bolsillo. Y la casa del alcalde, ¿cómo está? Y la casa del alcalde, preciosa. Y la casa, ustedes tienen las imágenes de la casa del alcalde, la casa a la que nosotros estuvimos dentro de una persona implicada también en estos delitos. Y son casas que están perfectamente construidas. Ninguna comparación. Ahí vemos tres habitaciones, por lo menos. Que debería servir a los vecinos. Una casa con tres habitaciones, por lo menos, que hemos visto. Baño en el dormitorio principal. Eso también hemos alcanzado a ver. Y ahí está, pues, ¿no? En esa casa que amasó con dinero ilegal, en esa casa que construyó con dinero ilegal, ahí está. Ahí cae el alcalde de Punta Negra, Willington Ojeda. Esa es la casa, ¿no? Ahí la ven ustedes. Es Mabel, Pamela. Una casa bastante grande, ¿no? Con un patio enorme. Solo para agregar... ¿Sí? Que me gustaría hacer mención a los policías implicados en este operativo que, digamos, han positivamente podido trabajar en la desarticulación de esta organización criminal, que son las unidades UC, Divime, la Diviac, la SWAT, el Escuadrón Verde de Polcán, Udex, y las comisarías de PNP de los distritos que ya mencionamos. Importante decirlo porque son 489 policías que arriesgan su vida y vienen a este medio operativo para poder hacer posible la desarticulación de más corrupción que viene ocurriendo en nuestro país día a día. Claro, no solamente ellos, Camila, sino también los fiscales, el personal del Ministerio Público, porque esto se trabaja de manera coordinada. Y yo no sé, Paul, si podemos repetir el momento de la intervención y escuchar el ambiental. ¿Qué cosa dicen los policías? Y si es que este sujeto finalmente dice algo, no sé si podemos retroceder para volver a ver el ingreso de la policía a la casa, ¿no? Porque se hace de una manera impecable. Ahí, escuchemos. No, 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 no. Ahí está, al suelo, al suelo, manos atrás, tranquilo, y luego pide las marrocas. Bueno, el precinto que tenían a la mano. Y así acaba entonces el alcalde de Puntanera, una autoridad edil más. Es una pena en realidad ver destilar a estos sujetos hacia la cárcel, pero también es una satisfacción saber que la policía y el Ministerio Público están detrás de ellos. Mira, no pone ningún tipo de resistencia, no vamos a suponer qué cosa es lo que estaba pasando por su cabeza, pero en todo caso tendrá, ahí está conversando con la autoridad. Porque ahí está el fiscal que le explica la situación. Bueno, no tiene otra opción tampoco. El sujeto está solo en su casa, lo han agarrado durmiendo en la madrugada, porque el juez así lo ha autorizado. La policía sigue trabajando en el distrito de Puntanera, en estas casas que han sido intervenidas, y también en la municipalidad, para poder obtener cualquier evidencia, documento, dinero, porque ya el Ministro del Interior también nos decía en la mañana, ¿no? Que tenían que cuantificar la cantidad que estos hombres habían robado mediante la venta de terrenos, el tráfico de terrenos y la realización de eventos en la municipalidad, en este distrito, a costa de los vecinos, porque este dinero no iba a la municipalidad, pues iba al bolsillo de estos hombres. Es una dura lección, sin duda, y un mensaje para quienes pretendan sentarse en el sillón municipal, ¿no? Porque la criminalidad, la corrupción se paga, señores. Y acá está el resultado de este trabajo de inteligencia que ha realizado la policía durante nueve meses, que ha estado investigando a esta organización criminal, los Charlies del Sur, y ha terminado con la detención de su mismo alcalde, y ojo, con la detención de un candidato cercano a Willington Ojeda, ¿no? El señor Miguel Zamán, quien seguramente pretendía también darle continuidad a toda la organización que estaba enquistada en la misma municipalidad de Punta Negra. Bien, Camila, ¿algo más que agregar para poder cerrar este despacho? Compañeras, seguiremos aquí para poder desplegar la información a lo largo del día. La policía continúa trabajando, nos comentan que va a ser un trabajo arduo. Han sido diez meses exactamente de investigación y continuará todavía para poder dar una sentencia y pues que estas personas, si son realmente responsables de estos hechos, estén tras las rejas. Bien, gracias Camila, muchas gracias, el ministro del Interior nos ha dicho, no nos ha dicho quién obviamente, pero nos ha dicho que hay un alcalde más que está siendo investigado y próximamente intervenido en un mega operativo. No quiero pensar cómo deben estar temblando varios, porque varios se deben sentir aludidos. Policía continúa.